El relleno sanitario de Usulután muy pronto se convertirá en una fuente generadora de energía eléctrica. Eso será posible al concretarse las negociaciones con una empresa mexicana que instalará una planta que permitirá el procesamiento de la materia orgánica, lo cual traerá múltiples beneficios para las alcaldías de Concepción Batres, Arehuayquín, Puerto del Triunfo y Usulután, quienes son las propietarias de dicho relleno sanitario. Todos los dividendos que se adquieran de este proceso que vamos a hacer, Susino va a adquirir una cantidad de dinero que es el 12% del 100% de lo que se va a hacer dentro de este proceso de la construcción de esta planta. La inversión, ¿quién la va a hacer? La va a hacer la empresa que se está uniendo con nosotros. Susino nos está aportando un centavo. Los dividendos de nosotros acá son un aproximado de, nosotros como era el 577, la alcaldía de Usulután anda como por 110 mil dólares. Se va a duplicar ese dinero, ya no va a recibir 110, va a recibir 200 y fracción. Ese dinero nos lo van a estar entregando cada año y según lo que se esté vendiendo, según lo que se esté produciendo, nosotros nos va a seguir creciendo las utilidades. Con este proyecto se mejoraría en las condiciones de los trabajadores que realizan manualmente la selección de los materiales a procesar en el interior del relleno sanitario. Susinos no tiene nada. ¿Qué es lo que hemos hecho? Funcionar una empresa que se llama Biopower Usulután. Los trabajadores que están ahí en sus signos y los que están pepenando, que son personas que crean lo que es devastador verlos, que están en medio de los sopilotes, en medio de los sopes, recogiendo para sacar la basura o el material que no se va a procesar para que quede enterrado. Ahora, con este nuevo tratamiento, estas personas van a pasar a ser empleados de Biopower Usulután y ya no van a trabajar en esas condiciones, sino van a trabajar en condiciones humanas con unas galeras o como se les llama naves industriales. Dentro de esas naves industriales van a haber unas bandas procesadoras que van a llevar el producto desde una fosa, lo trasladan hacia arriba y las personas están en la parte interior reciclando toda la basura con sus protecciones en sus cuerpos. Para que la empresa mexicana pueda establecer la planta, la alcaldía de Usulután deberá venderle 10 manzanas de terreno que actualmente son parte del relleno sanitario. Esto garantizará un compromiso de ambas partes para que los acuerdos se cumplan a largo plazo. Dentro del mercado nacional, según un perito, está evaluado una manzana de terreno en el relleno sanitario en 5 mil colones del dinero de antes por la compra de una manzana. Esta empresa ha ofrecido hasta este momento, que es una oferta que no sé si ya se la hizo a la alcaldía, pero está ofreciendo 20 mil dólares por manzana, 200 mil por 10 manzanas que ¿quién los va a venir a regalar hoy en día? Esa inversión la va a hacer por una venta interna a nuestro relleno sanitario y va a ser una inversión que va a llegar a la alcaldía municipal de Usulután por medio de un cheque certificado que lo van a poner la empresa que nos está comprando a nosotros para que lo adquiera Usulután. Si no hacemos este proceso, si no hacemos esta obra, si no hacemos este megaproyecto, su signo va a tener que aumentar el costo por tonelada a la procesamiento de cada tonelada de basura que nos lleven a tirar a nuestro relleno. Significa que las alcaldías nunca van a tener una disminución. Si ustedes ven, los demás rellenos sanitarios a nivel nacional ya están clasurando. El único que tiene vida útil para 20 años es el relleno de sus signos de CEN en el departamento de Usulután. ¿Cuánto le estamos ofertando nosotros con esta nueva empresa? Bajarle 5 dólares por tonelada. Es un ahorro sustancial, grandísimo. Estamos hablando que de 20 van a venir a pagar 15 dólares, con la diferencia que dentro de una cantidad de años se vuelve a hacer un estudio para poderle bajar más al costo del proceso de la basura. Los alcaldes quienes dieron a conocer estos detalles en una conferencia de prensa agregaron además que el proceso es transparente y que no hay intereses económicos de por medio, pues lo que buscan es que el relleno sanitario sea rentable y que se reduzcan los niveles de contaminación en la zona. Informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade. Noticieros Sucesos